hermanos de la bendiga buenas tardes quiero que hablan su biblia por favor hermanos en oseas 4 6 no me gusta repetir ciertas cosas pero un versículo muy conocido oseas 4 6 solo quiero leer la primer parte tal vez no es costumbre leer todo el versículo pero me quiero concentrar en la primera parte del versículo y solo aparece ahí en la pantalla one sentence se dice sentence en español solo una oración la primera oración es de este versículo oseas 4 6 bienvenido are we live adrian facebook, youtube, social media, podcast no se olviden hermanos estamos en podcast escúchenos haga un like, share it haga, mueve la página a veces veo que los mismos tres hermanos que like yo sé que usted se pasa horas a veces en el facebook pero solo dos minutos, un minuto haga un like o un comentario ahí en el facebook o social media oseas 4 6 dice mi pueblo es destruido por falta de conocimiento lo repito porque es corto solo voy a concentrar en esa parte mi pueblo es destruido por falta de conocimiento oramos gracias señor te damos por tu presencia gracias porque tú nos visitaste y fuiste tú que te moviste a través de la alabanza a través del júbilo a través de la ofrenda señor gracias te damos esta tarde te pido señor que me uses a mí uses mis labios este consejo señor que tú me diste para transmitir a tu pueblo bendigo a los que están aquí los que no pudieron llegar señor por motivo de salud te pido señor que tú sigas trabajando en su vida bendigo a los de social media ese pueblo que siempre está constante mirando en social media los bendecimos en el nombre de Jesús amén y amén tome su lugar por favor el título por favor que estoy haciendo no sé si usted se ha preguntado ciertas cosas que nos pasa en nuestra vida o ciertas cosas que usted se da cuenta en el medio que usted está caminando haciendo algo para ahora en su trabajo y se pregunta que estoy haciendo que estoy haciendo señor te estoy agradando te estoy obedeciendo yo me hice esta pregunta hermanos porque hace unos días mi esposo me mandó un video de un predicador casi no me gusta mirar muchas predicaciones hermanos en online hay bastante buenas buenas tal vez no quiero comparar no me gusta comparar pero para que usted entienda hay predicaciones tan buenas mejoran las que están aquí no 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 ver, porque a veces uno escucha, voy a usar, los que predican van a entender, no quiere usar ese mensaje y a veces es difícil porque uno se puede hacer como predicador, ser lazy, no vamos a be lazy y solo busco un mensaje, entonces solo me gusta mirar mensajes que a veces están cinco o seis minutos para que, y este mensaje lo miré porque estaba cinco o seis minutos y me gustó como el predicador se expresó y ahorita voy a llegar a ese punto y me hizo pensar, que estoy haciendo Señor, me siento un poquito raro porque no hay piano, siempre me gusta en el fondo el piano, es algo que me gusta a mí, cuando yo sea el pastor, la orden va a ser que siempre hay un pianista aquí, y si no hay pianista pongo música, I like the background, para que sepa, única orden que yo tengo, única, el resto va a ser igual como el pastor lo conduce, la iglesia, pero a mí me gusta el piano, ok George, train somebody, do something George, me comencé a pensar hermanos, que hay hermanos nuestros hermanos, hay hermanos nuestros, al que está al lado, que usted conoce, conoce, que hemos visto, que están haciendo destruido por el enemigo, están siendo destruido por no conocer, La palabra destruir es ser tonto, ser callado, alguien que falla, deshacido, miren hermanos la importancia de conocer hermanos, lo que uno está haciendo, porque aquí dice que no conocían Por falta de conocimiento hermanos, mucho pueblo está siendo, está siendo callado ¿Por qué? Por no conocer, mucho pueblo está siendo destruido, ¿por qué? Por no conocer Mucho pueblo, yo sé que no me gusta abularme de nadie, porque es un poco Disrespectful, pues hay unos cristianos que usted lo escucha hablar, y este donde sacó esto, de donde sacó este, y hablan como tontos, perdóname señor, muchos están hablando La importancia hermanos de conocer, no sé si lo que están cansado, cansado, casado, no cansados, casados No cansados de estar casados, pero los que están casados, porque pues mi esposa hasta aquí no me escuchó Los que estamos casados, si algo me molesta a mí, cuando ella se está enojada y uno no conoce ¿Por qué está enojada? ¿No te ha pasado? No, por eso está aquí Si algo me molesta, que cuando tu esposa está enojada y uno no sabe, no conoce ¿Por qué está enojada? No sabe, ¿y yo qué hice? ¿Y qué te hice? Ella no te habla, no te mira, no me hables ahorita, y me molesta no conocer Me molesta no saber por qué, ella no me habla Esto voy a llegar al punto, el conocimiento es la verdad Y si sabemos que Jesús dijo yo soy el camino, la luz y que la verdad Por ahí está, lo dije mal, pero sabemos que Jesús dijo yo soy la verdad Mi pueblo es destruido por falta de verdad Mi pueblo es destruido por falta de obediencia a la verdad Una cosa es conocer Yo no sé si alguien ha hecho esto Tiene el video con cómo cocinar, tiene el libro cómo cocinar Y comienza a intentar a cocinar y le sale todo malo A mí me pasa Pero el que conoce No videos, no libros, no nada ¿Cómo está ahí? Así cortando, le echa sal, le echa fin ¿Por qué? Por el conocimiento Ya sabe Y uno de los requisitos hermanos de este camino es la obediencia hermanos Es la obediencia a la palabra, a la verdad de Dios Y aquí dice, o sea mi pueblo ha destruido porque no obedece la palabra de Dios Hermano no es suficiente conocer, tiene que obedecer Puede usted conocer toda la Biblia pero si no la obedece por gusto Y obedecer no es fácil En la palabra dice que Jesús dice que obedeció sufriendo Obedecer no es fácil hermanos y hermanas Obedecer a ver si Dios te dice haz algo y te va a doler A veces la obediencia dice no hables pero usted quiere hablar porque le hicieron mal Y Dios te dice no ¿Cuánto sabes que la Biblia está llena de promesas? La Biblia está llena de promesas Promesas de bendición, promesas para tu familia Promesas para un joven, promesas para la mujer Promesas y promesas Dios fue tan inteligente, tan sabio que dijo Mi hijo, mis hijos van a necesitar un libro Instrucciones para este mundo Y dijo le voy a dar la Biblia Este libro está llena de instrucciones Para que usted pueda caminar mejor en esta vida Pero muchos no la conocen Ayúdame Señor A llegar a mi punto Hay promesas Que solo llegan Obedeciendo la palabra Ay si usted puede pasar horas clamando Y nunca va a llegar a esa promesa Porque la única manera que esa promesa llegue Es obediencia a ciertos requisitos que la palabra dice Voy a explicar Hermanos No puedo orar por todo A veces tenemos que actuar Se acuerda Moisés Dice ya no ores Yo te he dado una vara Para que hagas milagros Tenemos nosotros el poder Y a veces nos pasamos Y a veces nos pasamos hermanos Horas y horas Clamando, llorando, gritando Y Dios dice Ya para Yo te he dado Promesas Para que obedezcas Pero por falta de conocimiento hermanos Nos queramos Por eso a veces no disfrutan el cristianismo El camino Se hace como carga Eso no me gusta ¿Por qué? Por no conocerme ¿Se acuerda del hijo pródigo? Lo mismo de amén Siempre los Three brothers siempre dicen amén That's ok I'm excited El hijo pródigo Dice Cuando se acordó De su padre De la casa de su padre Que allá Allá había comida Allá tenía todo Cuando se acordó Cuando se acordó Fue donde su padre Cuando oró Señor Ayúdame ¿Qué hago? Se acordó Lo que él conocía Pregunto ¿Conoces Lo que estamos haciendo aquí? Corintios Corintios habla Dice Orar también Con entendimiento No es hablar Por hablar Tienes que entender Lo que estás hablando Hermano ¿Qué quiero decir esta noche? Hay muchos cristianos Que están siendo destruidos Por falta de conocimiento Y yo no quiero estar En esa lista Quiero entender Lo que estoy haciendo Quiero entender Lo que estoy hablando Quiero entender Cuando Dios me dice Que voy a hacer Quiero entender Voy a leer un versículo Muy popular Porque quiero Que usted entienda Lo que quiero decir Esta noche El versículo dice Honra a tu padre Y a tu madre Dice Para que te vaya bien Y para que tengas Larga vida Sobre la tierra La promesa es Que tengas Larga vida Por eso digo Hay que entender Cuando usted ora Señor Quiero vivir bien Quiero tener larga vida Y larga vida Es oportunidades Señor Y Dios dice Esa promesa No es mía Esa promesa La recibe A través de la honra A los padres Entender hermanos A veces oramos Y oramos Y Dios dice Cuando fue la última vez Que viste Abriste este libro Y estudiaste Cuando fue la última vez Que dije Señor Estoy pasando Por un momento difícil Ayúdame Hay promesas aquí Que por la obediencia La obediencia Se te abre las puertas Porque muchos hermanos Te han bendecido Porque honran Al padre Y a la madre Tal vez a ellos A su propio Ahí no dice Honra cuando están buenos Porque son buenos Honra cuando son cristianos No Si son tu padre Hermanos Esa promesa Solo viene A través De honrar a los padres Nada más Pare de orar Señor Quiero larga vida No No te puedo dar Esa promesa Porque no estás honrando Esa la recibe A través De tus padres Entender Entender hermano Lo que estamos Haciendo Entender Que cuando usted Abre su boca Usted sabe Porque está orando Porque está gritando Porque está Cuánta oración El Señor Recibe Y Dios dice Es que no obedeces Yo no puedo hacer nada Ya está escrito Dios trabaja en orden Trabaja en orden Ya está escrito Por eso le digo a Moisés No calmenores Tú ya sabes Yo te di Y el enemigo Te quiere ser Ignorante Hay mucho Que solo depende Del pastor Para recibir Palabra No buscan No analizan No estudian Ya dice Mi pueblo Es destruido Es grave Eso está grave Hermanos Es grave Cuando Dios dice Mi pueblo Porque no Conocen Otro ejemplo En éxodo Dice El Señor Irá adelante De ti Él está contigo No te dejará Ni te desamparará ¿Cuántos hemos escuchado eso? Los mismos Brothers and sisters Por favor Por favor Ayúdeme A predicar Si usted Dígame Diga yes Alguien le enseñe a Antonio Cómo hablar inglés Por favor Pero cuando dice Este versículo Dice No te dejará Ni te desamparará Pero hay algo No temas Ni te acorbaras Señor yo quiero Que te acorbaras No puedo Porque siempre estás Llorando Gritando Y siempre Arde No puedo estar Hermanos Hay ciertas cosas Que tenemos que obedecer En la Biblia Para que se cumpla Lo que está escrito La importancia De la obediencia A la palabra No a mí No al pastor No a la pastora A la palabra Yo solo estoy leyendo Versículos Y lo que está diciendo Es que no hemos Entendido Solo hemos repetido Y a veces Yo no A veces Yo no Cuando me toco Predicar Yo no leo Ciertos versículos Que yo no entiendo Porque I'm not ready for that Señor yo todavía No entiendo Mejor me voy A algo más básico Pero cuando uno Entiende Por eso me dice Esa pregunta ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Oramos Señor Yo sé que el pastor Lo tocó el viernes Y voy a ser sincero Con ustedes Es algo que yo fallo En el 10 o a veces Yo sé que usted No Usted es fiel Todos son fiel Yo soy el único Todos son fiel Todos dan el 10 No creo que dan el 20 La mayoría Pero yo soy A veces me cuesta Voy a ser sincero Y la promesa es Yo daré alimento A la casa ¿Por qué? Por dar el 10 Y dice Va a abrir la ventana De los cielos ¿Por qué? Por dar Si usted nunca Da los 10 No esté orando Señor Abre la ventana De los cielos No puedo No puedo No lo voy a hacer Porque está escrito Y Dios no es mentiroso Está escrito Dios es orden Dios es una ley ¡Ey! Está escrito Que yo no puedo Abrir las ventanas Porque no das Los 10 Yo sé Yo no he entendido Tal vez usted sí Porque usted es fiel Y usted no falla Pero yo no he experimentado Que Dios abra Abra Las ventanas Y deje que derrame Y derrame Hasta sobrar Yo no he experimentado Eso Obediencia A la palabra Conocer Lo que está haciendo Este camino Fue Fue un camino Que Allá en los cielos Dios hizo un plan ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que Crear un libro Con instrucciones Y voy a poner Siervos Hijos míos En la tierra Que yo lo voy a Respaldar Con su experiencia Y a través De esa experiencia Van a dar Van a escribir Libros ¿Para qué? Pero ya En los tiempos De Juan Ya tengan Un libro Para saber Caminar Hermanos ¿Cómo es posible No conocer La palabra Con tanta Tecnología? ¿Cómo es posible No conocer Lo que uno Está haciendo Con tanto Acceso Al internet? Hermanos Es Tiene que usted Saber Lo que usted Está haciendo Tal vez Se escucha Fuerte Tal vez Yo sé Lo que estoy Haciendo Por eso Estoy aquí Yo quiero Un pueblo Que conozca A Dios No solamente Por dinero Pero conozca A Dios A través De experiencia A veces La obediencia O tu bendición Viene a verse Viene a veces Disfrazada De oportunidades Que tú No entiendes Se acuerda De David El papá Le dijo Ve Lleva Estos Quesos A tus Hermanos David David No sabía Que allá Estaba Gol Ya David No sabía Que allá Tiene una De las victorias Más grandes Que hemos Visto Una de las Victorias Más grandes En este libro Él no sabía Pero tuvo Que obedecer Para recibir Este Reconocimiento Que lo Dieron Mira Ahí va David El que Tomó Gol Ya Por qué Porque obedeció La importancia Hermano De obedecer La palabra Pero a veces Queremos ver Algo No señor Quiero que me hable Quiero ver Algo más grande No lleva Quesos No eso no No quiero algo Más profundo Lleva Quesos Lleva ese Tratadito A ese Hombre No 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 señor Llévame a un estadio No lleva Este tratadito A ese señor Que está ahí No 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 Mi pueblo Es destruido Porque no está Obedeciendo Lo que yo he escrito El destruir No es deshacer A veces El enemigo Nos hace tonto El enemigo Nos hace tonto Y está ya Burlándose Mírele Míre Míre Cómo clama Clama Por su Que le den La garbida Es lo que clame Están Clamando Nunca son Fiel a los padres Si no eres Fiel a los padres Esa promesa Usted puede Tener ayuno 40 días 50 ayunos Y Dios dice No te la puedo dar Porque esa promesa Solo viene A través De los padres Le sigo Le sigo Amamos Corto Por motivo De La alabanza Este no me gusta Este versículo No me gusta Pero yo sé Que usted Si Dice Y cuando Estén orando Si tiene Algo Contra Alguien Perdónelo Para que También Su padre Que está En el cielo Les perdone Perdóname No puedo Porque Tú eres Amor No Primero perdona A tu hermano Y después Recibe mi perdón Es Orden Conocer Y me atrevo A decir Que hay muchos Cristianos Que no tienen El perdón De Dios No tienen Porque Dios Dice Yo te voy A perdonar Pero el El perdón Es Es una promesa Es una bendición Es 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 un privilegio Que Dios Te perdone Yo te voy A dar Pero primero Perdona A tu hermano Señor Perdón No puedo Sorry Next Dice Pero si ustedes No perdonan Tampoco su padre Que está en los cielos Los perdonará Les perdonará A ustedes Sus pecados Y usted sabe hermanos Señor Eso es básico Que los pecadores No entran Al reino De los cielos Correcto Amen Christian 101 Christianity 101 Lo más básico Eso te enseña Cuando entras a la puerta Si estás pecando Por eso Dios Arrepiéntete De los pecados Ok Lo básico Pero nos damos El lujo De no perdonar A tu hermano Como dije Hay bastante Promesas Pero a veces Caminamos No conociendo Oramos Sin conocer Y la palabra Ora con Entendimiento También se canta Con entendimiento También dice El versículo Y pregunto Hermano Entiende Lo que usted Hace aquí O solo No porque El pastor Lo dijo Porque lo vi En YouTube Por eso No me gusta Ver predicaciones Porque They're good A mi Hay algún Hay ciertos Pregadores Que me gustan Yo sé que usted Tiene su favorito Ya tiene su To notify Queche Que me dan Un nuevo Mensaje Está bien Pero yo quiero Conocer Lo que yo Yo Juan Estuve haciendo Estaba caminando No conociendo Estas cosas Y está bien Es un proceso Hermanos Es un proceso Este camino Es un proceso Hay que comenzar A entender A través De la Obediencia Hermanos Uno más Uno más Lo vamos a comer Ser una fiesta No sé Aquí es una Otra promesa Buscar la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie Verá Al padre Señor Yo quiero Darte No Porque no Busca la paz Siempre estás Peleando Enojándote Con todo Mira Hay promesas Hermanos Que son nuestras Pero solo llegan Por la obediencia Y el por conocimiento Y muchos Se pasan Y dicen Señor Yo quiero Ver tu mano Y Dios No puedo Yo no puedo Darte esa Formesa Porque no Busca Mira Buscar No dice Ok Buscar Buscar Cuando se les pierda La llave ¿Cómo está? Buscando No son como los niños Busca tus zapatos No los encuentro Así no se quedan parando ¿Dónde están? No los encuentro Es que nos buscaron bien Todos queremos ver a Dios ¿Por qué estamos aquí? Para un día verlo Estar acá Wow De verdad Tú eres tan hermoso Yo no pensaba Que eras tan bello Wow Mirense Queremos ver A Dios Yo no creo que nadie diga No yo no quiero ver a Dios Yo me conformo Desde donde estoy ahorita Mi casita La 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 No no Todos queremos Un día decir Ya Yo estoy cansado de trabajar Yo quiero trabajar un día Yo quiero un día Irme con él Y dar sed Yo estoy cansado De pagar Yo estoy cansado De preocuparme Por mis niñas Si están bien Yo estoy cansado Un día llegar al cielo Y no tener Preocupaciones Pero ahí dice ¿Quieres verme? Busca la paz No solamente la paz La santidad Para que Para que veas A tu padre Hermanos Puedo pasar horas Y hablar de promesas Y promesas Clama a mí Y yo te responderé Dice ¿De cuál es la promesa? Te responderé No dice Clama a mí Y te daré Lo que me pides A veces La respuesta es No A veces la respuesta Dice Eso tienes que pasar A veces la respuesta Duele A veces la respuesta Te hace llorar Pero no hemos entendido A veces hemos Confundido En el evangelio Yo te clamé Señor ¿Qué pasó? Y Dios dice ¿Qué? Más respeto Por no conocer Por no conocer Que Él es Rey Y es un rey Él manda Con respeto Se le llega Hay varios versículos Que hablan De la irreverencia Por no conocer El enemigo Te está atacando I'm not having that Yo no voy a hacer No, no, no Yo no quiero que el enemigo Yo quiero ser como Jesús Que le ataque al enemigo Y no, no Seguir adelante ¿Por qué Pablo Voy terminando ¿Por qué Pablo Cuando lo aprendieron Lo aprendieron Se levantó Y sigue ¿Por qué Él conocía Que Él tenía Que terminar Una carrera Una tarea Él conocía Tenía Un entendimiento De lo que tenía Que hacer Cuando uno No conoce Comienza A renegar Comienza Se detiene No, eso no es Para mí Esto no es Para Para mi Mi familia Hermanos y hermanas La Biblia está llena De promesas Que son beneficios Para tu vida Para tu hogar Para tu economía Para tu matrimonio Pero tienes Pero tienes que Buscar Cuáles Muchas veces Señor Bendice mi hogar ¿Estás respetando? Señor Abre la ventana No, no puedo Nunca me das nada Y cuando lo das Enojado Me lo das Al que alguien Dijo Amén Allá atrás ¿No fue? Allá afuera Dijo ¿Qué quiero enseñar Esta noche Hermanos? No somos Niños Para Decir Dios God is good Sabemos Tenemos Tenemos Entender Tenemos Que Hermanos Usted Ya es adulto Usted Ya sabe La mayoría No sabe leer Pero si no sabe leer Hay libros Que se lo leen Hay aplicaciones No se leer Y te leen La Biblia Hasta flojo Nos hacemos Ah yo no quiero leer Hace play Hay maneras De aprender Hermanos Porque Si no conoces Si no conoces Dice Mi pueblo Es destruido Escuche En Corintios Habla que hay Hay que Cantar Con entendimiento Hay que adorar Con entendimiento Escuche Que hay Una iglesia Que los miembros De la Avanza No todos Son cristianos Que los miembros A veces Yo quiero que Que se escuche Como crítica Pero eso Para la Señanza Que en la Alabanza Hasta hay Alguien ¿Cómo se Del otro lado? Y toca Y canta Y me atrevo A decir Que este pueblo Lo está haciendo Destruido Por no conocer Que estar aquí Es Juan Y uno está Ay Señor Pero no soy Perfecto Tú predica Juan Ayúdanos Señor Muchos hermanos Suyos Están Haciendo Destruidos Ten misericordia Señor La Biblia Está llena De promesas Que no La hemos Alcanzado No se Cumplido Nuestra vida ¿Por qué? Porque no Nos conocemos No la Aplicamos No la Obedecemos Ayúdame Señor A obedecer Tu palabra Dice que Yo soy El camino De la luz De la verdad Nadie Quiere Si no es Por mí ¿Quieres Ver a Jesús? Pues la promesa Primero yo La promesa Ver a Jesús Ver al Padre Pero tienes que A través de Jesús Hay ciertas Cosas De la Biblia Que son clave Para la prosperidad Para la sanidad Que Dios Dice ahí Te lo he dado Solo obedece Termino La obediencia Es tan importante Hermanos En este camino Tan importante Las instrucciones A veces A veces Honrar A nuestros padres A veces De la tierra Porque Él no fue Un buen padre Ella no fue Una buena madre ¿Quién? Me importa Honrarlos Yo estoy contigo Todo el día Sí Contigo Todo el día Pero no temas Ni te acobardes Es que eso nos olvida Solo queremos La bendición Señor La promesa La promesa Pero esa promesa Hay Un requisito Usa lo que Dios Te ha dado Y Dios Te dice Ya No digo que no ores A veces estás orando Lo voy a decir De esta manera Para que me entiendan Yo sé que Hay alguien Que va a decir Así no es Dijo que A veces Estamos perdiendo El tiempo Orando Y Dios dice Obedece Y vas a ver Que yo te abro Esa puerta Obedece La palabra Y vas a ver Que yo voy a hacer Lo que tú me estás pidiendo Pero A veces Solo estamos Y orar Orar Y orar Y orar Y no haces nada Ni obedeces Dios dice Come on Póngase de pies Por favor Póngase de pies Gracias por ver el video.